FUSH ROPA La sierra Te he comido, te he comido, te he comido MIGMAG ¿Por qué tengo una linterna? ¿Cómo estoy vivo? ¡Lo maté! ¡MORÍ! Muy bien, sean todos bienvenidos a esta siguiente edición de Diablo 3 Vamos a castear estas cosas para deslaggear el juego Que siempre como que se laggean un poco con la magia y cosas extrañas No sé por qué pero ni cuando inicié el juego recién hace nada Resulta de que habían como mil O sea, estaban, se había puesto en castellano, en español No sé por qué sucedió eso No sé a qué se deba No sé, me parece una nueva actualización ¿Esta es tu primera visita a Kejistán? Kejistán Así es, rara vez me aventuré fuera de la Marca del Oeste durante mi juventud Una vez que la orden me acogió, no sentí deseos de viajar Te acogió deseos de viajar Miren, les quiero mostrar mi lista de solicitudes de amigos Como podrán ver Es bastante extensa Y me aparece el mensaje de que me están agregando más mientras hablamos Tú y yo somos iguales Pero los demás El ángel caído La bruja Te usan para sus propios fines No me digas Dejiste ser su marioneta Y sin embargo Tu poder original Podría convertirte en una deidad ¿Cómo se siente ser un dios, Kal? Guárdate el sarcasmo Pronto volveré a este mundo Y entonces Te demostraré lo que un Nefalem es capaz de hacer ¡Oh! Y tu risa maleola Siempre se reía ¿Por qué ya no se ría? Arenas desoladas Siempre hay un pequeño lag cuando entro a jugar No sé por qué Es como típico Uno empieza a matar monstruitos Y cosas Como que la animación empiezan a cargar No sé cómo es la En la cosa Pero como que empiezan a Siempre como que es en la No sé si se dan cuenta Como que es en la guía Siempre pasa lo mismo Eso Matemos las cosas mágicas del mundo Él es malvado y me pega golpes malévolos ¿Qué es todo de nuevo? Yo lloraría por ti, mi amor Taranarararararararararararararararararararar. Moncery Mis archivos yacen bajo este desierto Quizás bajo estas mismas arenas que pisamos Y eso debería de ir presionando Los Zonarin no pudieron destruirlos Apenas lograron cerrar bien la puerta Y todavía Tengo las llaves Ok, entonces asumiré de que No eres malévolo, perfecto ¿O sí? ¿Qué onda se la guió? Ah, el buen lab ¿Por qué se...? Ay, Dios ¿Saben? Yo diría de que este juego Debería de haber sido Offline Totalmente Y tener el modo cooperativo Pero que el hecho de que sea online No sé Podría haber sido como un MMORPG No sé Ahí hubiera sido a todas rajas Pero en lo posterior a mí Y casi todos mis amigos Que han jugado Diablo 3 Y se lo compraron Varios están arrepentidos De haberse comprado Diablo 3 ¿A qué se debe? De que Es como que terminaste el juego Pensaste que iba a ser algo más Y después lo mismo Pero más difícil Y lo mismo y más difícil O sea, no hay No hay como una nueva Aventura Se podría No sé O sea, lo importante es como la historia Pero la guía es tan corta Entre comillas Que Para un juego que se esperaba Durante más tiempo Como que todos quedaron Mis amigos Y yo también Un poco desilusionado Con Diablo 3 En ese sentido No sé qué pensarán El resto de los jugadores De Diablo 3 Me gustaría que me pudieran Comentar al respecto Si se han comprado En Diablo 3 Y cómo se siente con el juego Realmente valió la pena La compra Porque no sé Todos esperaban como algo más De Diablo 3 Pero después Como que a terminarse el juego La única cosa que hay Es el Terminarse Lo más difícil No me digas ¿Y saben qué? ¿Por qué no me aparecen Ahora los textos De Jugabilidad? ¿Por qué a veces Se activaron la No sé ya Mira los huesos Deben venir Cientos de especies Diferentes Para morir aquí Gracias Mojojojo Por tus datos Oh Me estaban explicando De que el templario En realidad Podría equiparse Cualquier arma Que no era necesariamente Una lanza Necesaria La cual Que le pegue más daño Al templario Es la Es la que hay que equiparle Nomás En resumidas cuentas Así que no es necesariamente Una lanza O otra cosa más extraña Vale Me siento algo Rodeado Por estos enemigos Gracias por energía Al templario Me salvaste Buena templario Me pregunto ¿Cuál habrá sido El tema De las cositas mágicas? No sé Todos dicen Todos tienen opinión Diferente Referente a Diablo 3 Lo que yo A mí el juego Me gusta Me gustó Es cierto Pero Esperaba más Creo que todos Esperaban más De Diablo 3 Quizás La Eh No sé Quizás Las expectativas Del juego Fueron demasiado Altas ¡Ca tu madre! ¡Ca tu madre! Terminamos con todos Y conmigo también Vas a terminar Los bichitos Que vuelan ¡Ah! Absorbido ¡Vámosle! ¡Odio esos fucking bichos! ¡Bichita! Yo creo que si conozco Por todo lo sagrado ¿Has visto a ese enemigo allí? Eh Un ¡Pum! ¡Ju! Necesito más poder Alcalde ¡Ju! ¡Jale! ¡Lo conseguimos! Agarra los objetos Eh Poción de vida Superior Vamos a revisar Vamos a revisar ¿Qué hemos sacado? Si algo mejor Lo que tenemos Cambiamos ¡Oh! Vamos para dentro Yo quiero tener Esto me podría servir Mucho más De lo que tengo aquí Para ahora Espada rara De dos manos Identificando ¡Ya! Le voy a equipar Le podría equipar Una gema De A este pantalón Para que dé Más inteligencia ¡Ven! ¡Listo! ¡Oh! ¡Qué lindo! El medallón Este que hace La espada De una mano Ya veo Menos vida Vamos a seguir Con estas cosas Por el momento ¡Ya te voy a ver! ¡Vamos templario! ¡Le rotemos Estas huestes Maligna! ¡Oh, oh, oh! ¡Bicho raro! Necesito más poder Arcanos Gracias amigo templario Por preocuparte De los que no hacen nada Y dejándome Y dejándome el más complicado A mí Pero similar De que eres Una buena persona ¿No es cierto amigo templario? A todo esto Es la noticia De que Unas personas Se terminaron En el juego En el nivel Ultra más difícil De que no hacen nada Sobre la batalla Que arruinó Esta región La leyenda Dice Que la magia Los deformó Y se convirtieron En caníbales Y cosas peores Y que descansan Bajo las arenas Esperando la noche Aquí Siento que la sangre Está cerca La ocultaron Más allá Del portal Muy bien Vamos a esa detra Entonces Eso de que Alguien se había terminado Dos personas Se terminaron En el juego En el nivel Ultramente Más difícil Del juego De Diablo 3 Y si mueres Como que Cosas malas Pasaban Y se terminaron Antes de que Le bajaran El nivel De dificultad Al juego O sea Los locos Viciados Los locos Así Me gustó A mi respecto Sí Es muy Muy coreano Para eso Demasiado coreano Son cosas Que yo no haría Especialmente Me dedico a jugar Mucho para Battlefield Nada Ya eso Pero me pregunto ¿Cuál es el único reto De este juego Que es solamente Jugar solo En un nivel Maldificio Deberían haber implementado Más reto No sé Una cuestión PvP Sería todo Arrasco Un modo PvP O sea Que los locos Por último Poderían Pelear entre ellos Esa no te ha empezado Más a futuro No lo sé Si lo implementaría Un modo PvP No sé cómo Pero sería genial ¿Eh? ¿Cómo no? Realmente no se le ocurran Esas cosas A los señores O sea Era muy difícil Implementarlo Con ideas locas De Bardock No creo que sean malas ideas Vamos a ver Otro yelmo Al tiro Papuri Estos guantes No Otros manos Y jale Amuleto 3 más 6 de daño Y este que hace Más 9 Yo creo que es Más daño Hacemos mental Poderío Vamos ¿Qué más se que no se juntan Aquí en este lugar? ¿A dónde vas, derviche? Te amo ¡Este es el capo de la... ¡Este es el capo de la... ¡Este es el capo de la...! 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 No, pero ya no lo veo ¿Cuál? Oh, esto Esquileto Oye Ahora va Guardiana Planeante No sé dónde también había leído De que habían implementado O sea Alguien Los hackers De que eran el juego Parece que hicieron un emulador Del servidor de Diablo 3 Parece que ahora pirateado También lo pueden jugar Aunque sea online La hueá cuática Bueno, hasta dónde llega La piratería En algunos casos Tanto para piratear un juego online Lo piratearon No sé cómo Un hueá mágica Matan al bichito El bichito El bichito más poder Antes no se llamaba Pigmeo del tesoro Sí No sé, porque creo que antes no se llamaba Pigmeo del tesoro ¿Dónde tenía otro nombre? No sé Yo recuerdo que antes tenía otro nombre Ese Pigmeo del tesoro Más catorce La hermetista Es un personaje fascinante ¿No lo crees? ¿Por qué no hablas con ella Y le dices lo que sientes? ¿Qué? No Entendiste mal lo que dije No me refería a eso O sea, al templario le gusta A la hermetista Ok, nos estamos enterando Sobre los amoridos secretos De... ¡Eh! ¿Del templario? ¿Del templario puede estar enamorado? ¿Pero ser templario? Los templarios no deberían poder enamorarse No sé cómo lo curan ¿No es cierto? Ok, igual se enamoran Igual son seres humanos ¿Por qué no se podrán casar los sacerdotes? Ay, ay, ay ¿Por qué será esa cosa? De mostrar su vida Y su gracia a Dios Como solamente te podrás casar conmigo En cuerpo y alma ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No nos dejan ser felices Y tener esposas y hijos? Serían... Para todos No sé Digo yo Mientras más prohibido se den las cosas A la gente Más le gusta hacerlo Y a los juras Les prohíben tener Cositas Más cosas pervertidas Van a ser Mientras más Sean así las cosas Más cosas Sucede ¿Ustedes han entendido? ¿Han entendido eso? Por ejemplo Mi mami Ella me dijo Si tú quieres Fuma Cosa tuya Y yo no fumo He fumado Pero no voy a fumar Que no me gusta Simplemente por el hecho De que mi mami me dijo De que si yo quería Podría fumar Que era cosa mía Como dicen por ahí Lo... Todo lo secreto O lo... Ilegal Entre comillas Es más Lleva más la atención No sé si les ha pasado Típico lo que... ¿Se han fijado que casi todas las cosas Que a uno le gustan En esta vida Son malas? Anda Te gusta el queso Te hace mal Te gusta no sé qué cosa Te hace mal Todo te hace mal En esta vida Todo Todas las cosas buenas De esta vida Te hace mal ¿Sabes qué le queda a uno? Para hacerse mierda Morirse Después la típica frase Que todo el mundo Fuma De algo me tengo que morir ¿Se han fijado esa frase? Esa es la típica frase Que jugó a las personas Que fuman De algo me tengo que morir Eso decía mi abuela Pero bueno Un detalle Matemos a los esqueletos vivientes Que por supuesto No tienen nada de relación Con lo que estaba hablando reciente Por supuesto Son muy reales Y muy Importantes Al mismo factor De lo que estoy hablando ahora O sea Tiene una relevancia Y seguiré al tema De que estaba Hablando Yo Sobre todo Son temas míos Para hablar en un videojuego Por supuesto Hablando del cigarro Y de los vicios de la vida En un video De Diablo 3 Por supuesto Hablando de sacerdotes Y personas De la iglesia En un video De Diablo 3 ¿Qué genera Diablo 3? No lo sé ¡Exacto! Mátalo 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 ¡Este es un cabio! ¡Ah! Requiero tiempo Para mí Era aventurera Del oso De verdad No hay nada ¡Potras! Sí Justo por el lado Donde yo voy No es la wea Diablo 3 Te odio A ti A tus mapas Aleatorios Totalmente Ese bicho Lo piso Lo piso Para propósito Simplemente Para aplastar al bicho Para hacerlo De memoria Los bitos Los bitos son pichos Quiero prestar Ese también Y ese también A plato Una cartera Olvidada Decaín Y esta dice El manuscrito El manuscrito de Balrus Dice que Asmodan Es el mejor comandante De campo Entre los demonios Y que venció Muchas veces A los ángeles Durante el conflicto eterno En pandemonio Y a los males supremos En la guerra civil Del infierno Si el señor Del pecado Ataca Tenemos Mucho Que temer Oh Oh Que onda Todo el enemigo Wean Está lleno Mata Me gusta Cuando está lleno De mono Es lo mejor del mundo Que onda Que onda Que onda Está lleno De mono Ojo Ojo Lo voy a cagar Ojo ¿Por qué eran estos monos? ¿Qué onda? Mueren 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 45 Monstruos Eliminados Y así Podrían haber sido más Si me hubiera adelantado Un poquito más Habría matado Alcanzar Matar a estos más Acá No eran No eran considerados Como más Todavía De hecho un amigo Ahora Hoy día Debería venir A mi casa A mi departamento A pagarme Diablo 3 Porque le compré el juego Hace un par de semanas Dos semanas atrás Como él no tenía tarjeta Y yo le ayudé Comprando el juego Se murió como Dos semanas En pagarme Si viene hoy día Pero bueno Me pagó Yo ya veía Que no me iba a pagar Lo único que esperaba Era que Se diera cuenta De que por último El juego Valía la pena pagar En su caso Y que por último Me tenía que pagar El hecho De haberle comprado Un juego De gente Que había Fisca la raja Y no se recuerda De que tú Le haces favor De que tú Córrate un juego Y después No te lo devuelve ¿Les ha pasado eso? De gente Que a ustedes Le prestan cosas No Si mañana Te lo devuelvo Y no te lo devuelven ¿Cómo? ¿Por qué? Si fuera yo Te lo pagaría mañana A ver más pueda Te perseguiría Para devolvértelo Llevo demasiadas cosas Llevo demasiadas cosas Y eliminaré entonces Esta tanga Que está en este lugar Vamos a poner La poción engasable Y vamos de vuelta Místicamente A vender cosas Admiro tu concentración Amigo ¿Qué quieres decir? Combatimos Inumerables criaturas Atravesamos Por laberintos Infinitos Y aún así Permaneces alerta Un verdadero héroe Oh Gracias Templario Me parece No hay guardia cerca ¿No? Qué bien Porque encontré Más mercancía Para mostrarte Ay Dios Tendría más clientes En la ciudad Pero me agrada el lugar La pista es buena Y no hay guardias Muy bien Vamos a ver Vamos a De las armas De las armas Que hay Que están de una mano Veamos Está esta Que me puede servir Esta tiene daño Pero daño veneno Esta al lado Daño saca Ajá 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 Esto no 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 Templario ¿Verdad que había subido nivel? Inspirar Vale Vale Templario Eso me servirá De mucho Me parece Templario Espero que te sirva ¿Cuánto hacía el alance Templario? Veintitanto Y esta cuánto hace Veintiséis Le puede servir Una gran elección Ya veo Templario Veo que te agrada Esta lanza Me podría servir A mía ¿Por qué? ¿Por qué el equipo Esta? Si yo me equipo Esta lanza Tengo una mano Y mi equipo Ahora Esta Estas bolas ¿Qué es esto? Unas 4 y 6 de daño Ahí está 300 Y Me da daño 122 Con el arco Mis bolas Están llenas 3 de 4 122 Igual de más 122.63 Ambas dan exactamente Lo mismo Pero este me da Más 3 de daño Orteano mágico Vamos a dejar Equipado Voy a equiparme Este de aquí Me da un poquito Menos de protección Pero me da Más experiencia Por mono Así que Más interesante Más ¿Qué complicado Esta guada La mayoría De mis objetos Ya casi No tienen sangre Bueno Entonces Bueno Entonces Vamos a Vender Esta cosa De aquí Adiós 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 ¡Adiós! 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 Muy bien, hemos vaciado el inventario. ¿Quién me vende este equipo? Ahora voy a empezar a ver cosas mejores en los objetos mágicos del mundo. Hola Lea, se te pillo. Vamos de vuelta. Mis bolsas están llenas. Tiene un cofre y el cofre tiene... Hazle click al cofre, muy bien. ¡Oh! Acá está la sangre de Soltuncal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé qué... Pastornudoso de vampiro de la tu hermana. Muy bien. Esto va a ser mellado. Al fin, he descubierto los secretos de las piedras esenciales que Tirael legó a los Oladrim. Más. Me agrada saber que vamos a enfrentarlas juntos. Te paro, perdón, no te estaba escuchando. ¿Qué estaba diciendo? Gracias. Diablo era el más joven de los males supremos, pero lo juzgué como el más peligroso porque su poder sobre el terror lo dejaba incapaz de sentir miedo. Aunque poseyó y corrompió a muchos humanos, la esencia de Diablo al fin se atrapó en una piedra esencial y se desterró al abismo insondable hace 20 años. ¡Vamos! Vamos al inicio de este canal. O sea, la salida, mejor dicho. Ahora voy a buscar la otra cueva mágica. Para encontrar la otra parte de la sangre. Y así poder... ¡Uy! ¿Qué onda, amigo? Y así poder pseudo-revivir. ¿Por qué pseudo? No sé, pero la gente a veces pseudo existe. A veces también tiene estas hermanas secretas escondidas. Porque los chicos de Pygmea a veces existen en su vida para mí. Chicos de Pygmea. Chicos de Pygmea. Cerdos de Pygmea. ¡Ot! ¡Bien! ¡Hydra! ¡Exceliente weón! ¡Por fin desbloqueé la Hydra! ¡Por fin desbloqueé la Hydra! ¡Una de las habilidades que estaba esperando! Tomo sagrado del aventurero. Ya. Yo desbloqueé la nueva... Habilidad. Yo sé que la habilidad... De la... Hydra. Perfecto. La dejamos en la 3 la Hydra. No, la Hydra yo siempre la he tenido en la 4. La Hydra siempre la he tenido en la número 4 yo. Y... Hacemos la Hydra en la 4. Lo cómolo. Deja la Hydra en la número 4. Eso. Y en la número 3. Dejemos... Por el momento sigamos teniendo armadura glacial. Pero ahora con... Aura no... ¿Qué hace esto? Es el hechizo... Descinda a temperatura del aire alrededor. Oh, ya. Por el momento vamos a dejar esa... Bueno. ¿Qué hace esta pequeña Hydra? Yo la tiro. Tiro una Hydra que dispara... Y me ayuda a batallar. Muy bonita. Las Hydras son lindas. Me gusta seguir... Las Hydras de level más alto. Esas son cabronísimas. Gracias por el heal templario. Puñal engarzable del ojo. Ahora por lo menos sigo más daño. ¿Se acuerdan? Sigamos recorriendo el mundo. Madreca. Hydra. Ok. Es como que le... Le chague el nido y me vienen a atacar. Hace un lindo sonido. Una grava. Ahhhh. Van a explotar. ¿Se imaginan los cuerpos de verdad explotar en la vida real? ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan? Como... Adiós hija. Te quiero. ¿Se imaginan? ¿Sería peligro? Pobres, pobres, doctores. Se le mueren pacientes. Cagan todos y es como... Sería una explosión en cadena. ¿Querían a cagar el mundo? ¿Se dan cuenta de eso? Porque moriría uno y con la explosión moriría el otro y al explotar serían una explosión en cadena. ¿Qué pasaría si uno de esos vistas se muera al lado de los otros? A ver. ¿Les pegan a sus demás amigos? Ah, no. Los amigos son invulnerables en las explosiones. Qué hermoso. Claro. Eso es típico. Los amigos de los monstruos son... Son inmortales. Ahí está. Vale. Bien. Muy típico. Úpale. ¡Vamos! ¡Piel de adamantina! Mantente vivo, Bartok. Vándoros. Sí. Chacrón. Chacrón. Todo eso es... Es como el ninja. Pero voladores. Y las cosas voladoras a veces le dan miedo a las personas. ¿Han conocido gente que le da miedo volar? A nadie le asusta volar. En la miedo, ¿no? a mucha gente no le gusta los opciones, no se los queda hay gente que no ya y nunca 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 lo será estoy sano está seguro que está sano pasemos por la brea muy bien la brea, la amiga de la lea que se te pilla ustedes junten la la logía la logía talagut del viajero la ciudad de piedad y salvación pero no hemos logrado convencer a los emperadores de cambiar la vieja política de exilio los prisioneros condenados por el delito de traición aún son enviados a morir semidesnudos en las arenas desoladas no le temo a los demonios ni a los fantasmas ya sabes eso sin embargo Brastu aconsejaba no dormir aquí ni beber el agua creía que la vieja batalla dejó una bronzona que aún dejó el patrón y no creer es insalucido ok templario me encanta como está la caja y hablan de lo más tranquilamente como que no hubiera pasado nada como que el mundo existe templario y tu safari y ustedes decían de que no tienes que tomar agua mientras nos atacan por el mundo huesos hace extra ley por supuesto los destruirme para que después nadie se le cuenta de que todo era parte de de una cosa ¿Para dónde? ¡Bichitas! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¿O no? ¿No ha explotado? Me dice que si va a explotar a ver hay veces que explotan le maté a su niño y le hacen una grita ¡Uy! esos bichos los odio toma la poción la poción voy a destruir no ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A ver qué se debe? Mira yo a veces estornudo ¿Ustedes estornudan? Le importe yo pensé que es la única persona que estornudar No es cierto Soy la única persona que estornudar No, no quiero tiempo Porque soy el único que estornuda Porque soy el único que estornuda Estoy vivo para pensar de que es el único Que estornuda, en todo el mundo Y ustedes se crean especiales No le vale Eso Oye, el templario está malito, malito, malito Amigo templario, párate ¿Qué hay para acá? Ok No sé, porque yo tengo la impresión de que no vi con la fucking cueva Que debería haber encontrado y justo de haber estado en algún lugar Que no investigué Típico No se queja Y la cueva se aparece ¿Templario? No Prefiero que no Vamos a sacar estas cosas de aquí Y vamos a la cueva del traidor Y nos veremos En la siguiente edición de Diablo 3 Adiós Si te gustó este video Por favor dame un me gusta En Facebook Recuerda también seguirme en Twitter ArrobaBardoc1 Lo sigo a todos de vuelta Y finalmente no te olvides de suscribirte a Bardoc1 y a TheBardocLife Y también visitar www.bardoc.com En donde podrás encontrar todos los videos que he subido Por si te perdiste alguno O aún perdido